Y para un amigo del alma Edgar Alexander Puente Ay, tú piensas que yo juego con el amor Y yo a ti te respeto tanto con todo el corazón Imposible hacerte sufrir y causarte daño Lo juro por Dios, no lo hago porque te amo tanto Y siento que eres dueña de todo mi amor Y no lo hago porque te amo tanto Y lucharé por tener tu bella ilusión No te haré sufrir, no te haré llorar Yo quiero llenarte de felicidad No te haré sufrir, no te haré llorar Para demostrar que te amo de verdad Ay, estando a tu lado soñaré Siento que eres tú mi razón de vivir Hoy siento que te amo Que te añoro y te extraño Y no estás en mi vida Ay, por tener tu traiencia Yo quiero hacerte mía por el resto de mi vida No te haré sufrir, no te haré llorar Yo quiero llenarte de felicidad No te haré sufrir, no te haré llorar Solamente quiero una oportunidad No te haré sufrir, no te haré llorar Para demostrar que te amo de verdad Para la consentida de Gerson y Juliana Villavizar Isabela Suárez Isabela Suárez Ay, ya sabes que yo Me muero por tu amor Y que desde hace mucho tiempo Lucho por tu ilusión Ahora solo me queda hacerte sentir Lo bello de mi gran pasión Y de a poco meterme en tu alma Ganar la confianza, quitar el temor Y de a poco meterme en tu alma Recorre tu tiempo mi sincero amor No te haré sufrir, no te haré llorar Yo quiero llenarte de felicidad No te haré sufrir, no te haré llorar Para demostrar que te amo de verdad Ay, estando a tu lado soñaré Siento que eres tú mi razón de vivir Pues siento que te amo Que te añoro y te callo Y no estás en mi vida Ay, por tener tu cariño Yo quiero hacerte mía Por el resto de mi vida No te haré sufrir, no te haré llorar Yo quiero llenarte de felicidad No te haré sufrir, no te haré llorar Solamente quiero una oportunidad No te haré sufrir, no te haré llorar Para demostrar que te amo de verdad No te haré sufrir, no te haré llorar Que la vida es linda si se sabe amar Si se sabe amar